Yo sé esperar y espero No pierdo nunca la calma No tengo miedo y espero Que me devuelvas el alma Podrá pasar el tiempo que pase No lograrán que olvide tu paso Pasaste y te quedaste en mi vida Tengo esperanzas, este nunca te olvida Nos sentaremos de nuevo en la terraza Y seremos felices como lo hemos sido Y tú dirás de nuevo, bien venido Aunque ahora el silencio nos ha desunido Yo sé esperar y espero No pierdo nunca la calma No tengo miedo y espero Que me devuelvas el alma Sigo notando en tus ojos el amor En tu mirada hay paciencia y hay candor Estamos lejos el uno del otro Pero el amor vive fuerte y lo noto Pero las circunstancias son lo que son Aunque no tengan roto el corazón Los dos seguimos amando en la distancia Para nosotros lo demás No tiene importancia Yo sé esperar y espero No pierdo nunca la calma No tengo miedo y espero Que me devuelvas el alma No tengo miedo y espero Que me devuelvas el alma